La verdad que nosotras salimos muy motivadas, intentamos hacer nuestro juego, fue muy difícil porque ellas presionan muy arriba. Conseguimos esa ventaja de 2-0, como dices, y a la vuelta del descanso fueron unos minutos un poco locos, digamos. Nos pillaron dos contras, dos errores nuestros fueron, empataron el 2-2 y por suerte luego en una jugada así, estrategia, pudimos hacer el 3-2 y llevarnos el partido. Hablas Marta de las jugadas de estrategia y ayer de los tres goles, dos vinieron en este tipo de jugadas, muy importantes en el fútbol femenino, en todas las categorías de la selección. Por fortuna se pudieron convertir y yo creo que, no sé si estás de acuerdo, lo más importante fue reaccionar tan rápido, apenas dos minutos después del empate, devolverles la moneda a las suizas con el gol de Vero. Sí, porque normalmente cuando te meten un gol lo que haces es agachar la cabeza y venirte abajo, entonces ellas aprovechan el bajón y quieren meter más goles posible. Pero nosotras lo que hicimos fue reaccionar rápido, hablamos entre nosotras, teníamos que sacar el partido adelante como fuese, necesitamos esa segunda plaza y necesitamos estar ahí arriba peleando con las suizas y con las alemanas y mucha suerte tuvimos en ese gol y la gente, bueno, una alegría cuando lo metimos. Tú particularmente que entraste en la segunda parte, después de ir 2-0 ganando, se pone el partido cuesta arriba con el empate a dos, marcan ese gol de falta y qué se le pasa a uno por la cabeza después de los 45 minutos primeros que vimos de un partido totalmente controlado. Yo dije, menos mal, o sea, lo único que se me pasó por la cabeza fue ya está, lo tenemos, ahora solo queda un poco de orden en el equipo, tenemos el partido y asegurarlo sobre todo que no nos volviesen a meter otro porque si no ya no había tiempo para reaccionar. Lo importante en definitiva fuese 3-2, dos partidos, dos victorias, ahora hay que viajar a Kazajistán, un viaje largo, estamos hablando de que se espera frío, posiblemente nieve. ¿Qué se comentó ayer en el vestuario al finalizar el partido, lo primero? Mucha alegría sobre todo, se comentó que ya lo teníamos, el partido aquí en casa ya había sido nuestro, sobre todo que ahora tranquilidad a pensar en Kazajistán y después que ya vendrá Alemania y Rumanía sobre todo.